Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios del Amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, Tú quieres que te alabemos, que te bendigamos, te adoremos, pero sobre todo que te reproduzcamos. Cuánta gente se queda solo alabando, adorando, pero no da un paso en la vida, que es lo que Tú añoras, reproducirte, seguir tus huellas. Solo así, Señor, nos das esa autoridad, la autoridad de la vida, la autoridad de la experiencia, la autoridad de una fe prendida en el corazón, de una fe viva. Señor, que aprendamos, que aprendamos a ser primero, antes de enseñar, que aprendamos a escuchar, antes de hablar, que aprendamos a amar, antes de buscar ser amados. Gracias, Señor, porque Tú en la Eucaristía eres pura fuente de vida, estás llamando sin medida, estás siendo también modelo para nosotros. Danos la gracias, Señor, de que nuestra presencia transmita Tu presencia, que nuestros gestos y palabras sean los Tuyos. Gracias, Señor. Tantum ergo sacramentum venereus cernui. Tantum ergo sacramentum venereus cernui. Tantum ergo sacramentum venereus cernui. Amén. 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 Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!